Música Traigo otra tuya para que te levante Traigo otra tuya para que te levante Esta tuya está caliente, esta tuya está creante Habla de Eusebio conmigo, bailó La hija de Eusebio conmigo, bailó Ella dice que no bebe, pero dice que se lo dio Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuando cuentas, ya Adiós 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 Aunque yo no bebo, me lo voy a dar, aunque yo no bebo, me lo voy a dar, que me encuentren hasta tres y después que griten ya. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Joberto, un aplauso. ¿Te puedo hacer una entrevista como de un minutito ahí más o menos? Con el permiso de Luis, ¿verdad? Pues te miras. Dame un poquito de tu biografía aquí de la ciudad de Jesse City. Bueno, este... Yo llevo un promedio aquí de 42 años ya, viviendo en esta ciudad de Jesse City, desde que salí de Puerto Rico. Y he crecido estos años aquí. Y desde ese entonces he estado trabajando en mis trabajos y aparte con la música, tratando de llevar la tradición puertorriqueña a este estado de New Jersey. ¿Y cuál es la ocupación tuya principal? Actualmente, propietario de mi propio trabajo. Y como part-time tengo la música los fines de semana. ¿Y desde cuándo incursionaste en la música? En la música aproximadamente 40 años trabajando en diferentes bandas musicales aquí en esta ciudad. En orquestas, tríos... En promedio de, vamos a decir, para los años del 90, fue cuando entonces me dediqué a trabajar solo con el piano. Y desde ese entonces pues he seguido trabajando aquí en el pueblo. Y la gente está contento con el trabajo que le hago. Y yo muy orgulloso de todo, con el respaldo de todo. ¿Y qué tipo de música mayormente...? Mayormente trabajo en la música popular como la salsa, el merengue, los boleros. Tengo un poco de experiencia de cada cosa. No trabajo mucho con la música en sí típica, pero sí la puedo tocarla. Es la Navidad, es la Navidad. No puedo improvisarla, vamos a decirlo. No la puedo improvisar, pero ahí te botaste. Sí, pero más o menos como algo así que aquí. Eso lo llevo en la sangre porque no sé con eso. Yo creo que ella mismo le va a mandar un número a este. No hay problema, cualquier persona que esté interesado en cantar una música típica, en lo que yo pueda ayudarlo, con mucho cariño. Aquí tengo un señor que me está mirando hace rato. Pues bien. Y dice con ganas de venir a cantar. Yo creo que lo está buscando así que... Incluso usted también, yo sé que de vez en cuando canta. Pues gracias por la dedicación que le ha dado a la música. Especialmente la música de este tiempo, de esta temporada navideña. Porque a veces es muy difícil conseguir un grupo ya establecido para que auspicie esa música, ¿verdad? Y nos la traiga. Y así que tú por lo menos haces esfuerzo. Y gracias a Dios te tenemos aquí para que alegres el pueblo. Especialmente en estos tiempos tan tristes, las cosas que están pasando, ¿verdad? Así que gracias, Roberto, ha sido un placer. Gracias, gracias, William. A ti, bye. Y saludos a toda mi familia. Desde la ciudad de Jersey City para YouTube y para las personas que aman la música.